abiertos, adelante en la presencia de el señor Rubén León, sonido, inglesito, aquí está, con ustedes, estrellita, gracias ah, viejito, muchas gracias hermano, oye que baile tan chingón, verdad de Dios pocas veces se hace esto, juntar a los sonidos más chingones de Nueva York, de verdad me da mucho gusto estar con todos ellos antes que nada buenas noches a todo mi público, guerrero regálame un grito bendito Dios, hoy nos sentimos contentos de estar con toda la bandita de este lado y hoy vamos a hacer lo posible porque tú te diviertas al máximo como lo hemos hecho durante ya 43 años ¿quién manito? ¿quién? ah, ya, 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 ya estás, ah, hijos eso, lo vamos a mandar hasta Tulcingo para toda la banda de Puebla también hay poblanos, poblanos regálame un grito wow, por eso se llama Puebla Yorda bendito Dios, hoy están con nosotros ahora ya me dicen que ya puro huepayor, puro huepayor, buenas noches, bienvenidos organización Pavey, 12 aniversario y me siento muy contento de poder decirles que esa noche estoy contento de que hayan confiado en mí quiero agradecer a Carlitos Producciones Azul, a su distinguida esposa de verdad, con mucho cariño les mando un saludo, un abrazo porque confiaron en mí 12 aniversario, organización Pavey muy pero muy buenas noches el momento de iniciar es ahora ponte musiquita bonita vamos a hacerlo breve porque tenemos un chingo de saludos y el día de hoy el tiempo es breve y vamos a saludar, a dar la bienvenida con mucho cariño a la banda de Chinatla que está con nosotros ya está con nosotros, San Miguel de Lozano allá nos vemos en su baile de feria Rubén León Rubén León, sonido en el inglesito ya venimos, ya llegamos para toda la bandota de San Juan de Aquimanalco aquí, donde sea, para Pati, para el famoso Zambrano, Tere, el chico, el negro, para el ratón, para la Tania Tania, para Alejandro Dorado, San Bardo, toda la bandota de Brooklyn 100% inglesazo, que se oiga perro Rubén Rubén León, sonido en el inglesito para la guapísima Peñita todo mamacita, ¿verdad de Dios, eh? Mr. Robot tra, 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 traviesos Mr. Robot la banda que nos ha seguido durante 43 años y Dios nos ha dado la licencia de regresar para la banda más seguidora de Rubén León, sí señor en el número uno de los Reyes La Paz Rubén León, sonido en el inglesito ya llegó el lente más cachondote aquí, hijo el lente más cachondo que quiere su robotazo como hace muchos años la foto palpéis sí señor, como siempre viejo vámonos viejo Mr. Robot de lo bonito que hemos traído en el inglesito un cariño para Osiel, Pérez y todos los enamorados cántasela a tu novia, a tu esposa, a tu amante este tema nació para enamorar a una linda damita es la última del inglés para Skipper se llama el amor de mi vida eres tú para la guapísima rumberita Eva el Skipper de Akiva para que baile el baboso Skipper allá en Akiva ya venimos, ya llevamos toda la banda de San Guaya y Marato aquí donde se llevamos para Papi San Brano San Brano Tere el Chico de Negro y el Ratón a la Tania de Nueva York Alejandro Drago San Brano Habano de Bruto y Nueva York 100% inglés Familia Dorado Moro, San Juan de Aguimanaco y Pate Amor, 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 amor me amaré suscríbanse el lente más cachoto el de Juanito Online muchas felicidades me extrañaré el amor de mi vida y mi vida 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 la noche y esta es una más de mi chamaco para mi princesa hermosa la cabra carismática miedo mi deseo pa' ver de los ángeles se parten el bote por otra pa' guerrero para la 2 de octubre allá en Ciudad Nesa cerquita de los reyes de la paz el diablo al hijo a la calaca que suene la partita patraca la 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 travieso rimpando controlando patito esquí de parca chino saia coque la mami chula la que traviesa la mano de aquí para la bella de los ángeles de los ángeles te amaré palatichi y el maldito pa' ver ahí va mira cómo baila te extrañaré acuérdate que yo la vi primero el amor de mi vida esperamos el día esperamos el momento traviesos aquí para que estamos adentro esquipen pacachinos hay allí es boqui travieso de aquí pa' plaquita traviesa ciento c cuarenta y dos y baila mi carajo ancho rubete que los sirva como mi serón ahora es el inglesito regresaste a Nueva York villanos de sabor Alex Juárez Lupita Campos rayito frágil venga los bonitos ya nos vamos gracias al grito de guerra todos los villanos villanas del chabor Lapa Guerrero rayito ve que acá hay de Vindoriano y va San Gregorio Zacapesta California toda la banda de Washington dice la presencia de su niño la raza de Weplex California la Tizzy Joker Company la hermosa Anita gracias ya lo vamos que Dios lo bendiga gracias que Dios sabe lo que vive que suene la matra trá 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 la banda de las 106 la gente de Guerrero Esquipe Vicky y el estupe y el estupe y el amor no no ya llegamos Pérez Aguacate Pérez Pueblo del Saboto el signo del Valle puro pinche Pérez Pérez no no gracias es todo por hoy carritos y su esposo ya que gracias ya venimos estamos aquí villanos de Mami de Mami las villanas de Sabador allá en Plata Guerrero publicidad de Servillano Rayeto de Producciones Vega Gaibe Victoriano y los que pasaron puro villanote puro villanote amor hay amor donde tú estés te extrañaré vámonos California vámonos Tepso Caluda con balas Calla Veran muchas gracias Chango a todos los muchachos del estado que Dios los bendiga gracias que Dios me los cuide felicidad de su organización Fabel producciones Azul Cardito Produzo y su esposa ya que su distinguida familia la guapísima Soledad gracias puro villanote puro villanote se acabó el amor billanote que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga gracias es todo por hoy el amor de mi vida mi pasión mi alegría vámonos villanote se acabó el amor fingido todos los muchachos del estado chamos vámonos a casa se acabó el amor fingido es todo por hoy mister que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Diosito a mi nunca me olvide nos vemos hasta la próxima de la serie el amor el amor de mi vida gracias don David monje sonido super chaco mi alegría y los chacquitos y chacquitas todos los muchachos del estado gracias que Dios los bendiga mi alegría mi pasión mi alegría mi alegría bueno villanote mister robot besito Juanito Live la champa malía desde la urbe de hierro New York aquí llevamos aquí llevamos todos los Pérez de Aguacatitlán pueblo del sabor Tulcigo del Valle muchas gracias a todos los pinches Pérez Pérez a toda la organización Favey felicidades mister robot